Mi pueblo andino del alma Cuando van los días llegando, si nos quieren acertar Date el corazón contento, vaya inmenso y sin igual Pachamadre, tierra andina, donde se respira más Por eso mi pitalito, no te dejaré de amar Con nostalgia y con orgullo, siempre te voy a cantar Pitalito, pitalito, tan llenado de nací Donde yo quiero volver, para nunca más salir Mi tierra en la bollana no la dejo de querer